¿Qué tal? Bienvenidos. Cartagena celebra el Día de la Enfermería con la apertura de carpas informativas para dar a conocer la labor de los enfermeros. Una jornada que cuenta con diversas actividades de prevención y promoción de la salud. Tomas de tensión y espirometrías. Actividades, ahora mismo, por ejemplo, estamos valorando capacidad pulmonar, estamos tomando los constantes vitales y sí que esta tarde vamos a tener la intervención de enfermerías escolares y matronas que hablarán sobre salud sexual y reproductiva. Por un lado tomamos glucemia, tomamos tensiones y también hacemos una prueba de espirometría. Son algunas de las pruebas que se han hecho este jueves por el Día Nacional de la Enfermería en la Plaza de Licue. Acercarnos la profesión de la enfermería a la población y a la ciudadanía y hacemos una serie de actividades que solemos hacer en las consultas. Y este día es uno de esos días en los que ponemos en valor todas las iniciativas, todas las actividades que desde el Observatorio y desde el Ayuntamiento de Cartagena ponemos a disposición de los cartageneros para que su salud mejore día a día. Beneficio del cuidado y la importancia que tiene enfermería en el mundo de la salud. Y es que estas jornadas pretenden promocionar la salud. Porque se desconoce muchas veces la labor que hacemos las enfermeras en sanidad y bueno, decir que somos los profesionales más cercanos y los profesionales porque siempre formamos parte de la vida de las personas. Principalmente enfocándonos a que la actividad física y del deporte es la mejor medicina para prevenir cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de dolencia. Y animamos a todos los cartageneros a que practiquen la actividad física y el deporte y tengan hábitos saludables. ¿Y las labores de los enfermeros? Bueno, sobre todo dar a conocer el colegio de enfermería. La enfermería nos acompaña a lo largo de la vida de las personas. En cuanto a la enfermería militar, son los profesionales que acompañan a los militares a hacer sus campañas y son las profesionales de salud de referencia que tienen en ese campo. Que desempeñan un rol fundamental en los sistemas de salud.